Uno de los juegos más importantes para teléfonos del 2016, Clash Royale tuvo y tiene mucho éxito a lo largo de su primer año de vida, es por esto que hoy te traigo 10 curiosidades sobre, Clash Royale. 1, la carta más usada al momento de hacer este vídeo es decir enero de 2017, es el ejército de esqueletos y las cartas menos usadas son el leñador y la torre tesla apareciendo en uno cada 200 mazos. 2, la forma más fácil de ganar dinero y experiencia en el juego es por medio de donaciones ya que cada vez de que donamos una carta nos dan oro y experiencia, siendo las cartas épicas donadas lo que más oro y experiencia da dando por cada carta donada 500 de oro y 10 experiencia. 3, anteriormente los cofres que te salían tenían un orden predeterminado de 240 cofres siendo así que cuando se llegaba al final del ciclo se iniciaba de vuelta, hoy en día este ciclo ya no existe y los cofres son completamente aleatorios. 4, 1 de cada 4 jugadores ha comprado gemas, siendo gastadas la mayoría en cofres super mágicos. 5, la carta con más vida del juego es el golem y la carta con más daño individualmente es el chispitas. 6, es increíble juego en tan solo una semana en el mercado genero más ganancias que en toda la historia del mítico Clash of Clans. 7, solamente 2 de cada 10 partidas se ganan con 3 coronas. 8, de cada 1000 batallas en el juego un jugador se lleva un cofre super mágico. 9, es básicamente imposible llegar a 0 trofeos ya que cuando estás más o menos por arena 4 o 3 te van a aparecer jugadores con tu mismo nivel buscando lo mismo que vos, bajar a 0 copas y nadie va a atacar, empatando siempre y no bajando más. 10, las torres de defensa que protegen la torre del rey no tienen en la torre una arquera es una princesa. Y bueno gente hasta acá el vídeo hasta la próxima adiós.